Yo tengo un nuevo amor El corazón me da de sin parar Cuando uno que me ha dicho Me amo de verdad Jesús mi amor y más mi amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Amado Aquel que toma mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más mi amor, mi dulce paz Doscientos Me tengo ganas de rodar En mi ramento Gritarle al mundo en mi dedo Lo que estoy siguiendo Mi amor Mi amor, mi dulce amor Jesús es toda libertad Y me cansaré de repetir hasta el final Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Y el corazón me da de sin parar Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Y el corazón me da de sin parar Y yo tengo un nuevo amor 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 Y yo tengo un nuevo amor